Hoy en Más Latinos tenemos una súper compañía. Ella es una actriz colombiana, caleña, y a su corta edad ya ha participado en grandes producciones nacionales y también internacionales. Vivian, os soy bienvenida a Más Latinos. Muchas gracias, feliz de estar aquí, aguantando un poquito el frío y me voy a ver pero contentísimo. Bueno, preguntes cosas que no quieres oír, ¿sí? Bueno Vivian, empezaste a muy corta edad, a los 13 años. ¿Cómo supiste desde tan pequeña que querías ser actriz? Bueno, pues todo fue un proceso. Yo comencé bailando desde muy chiquita, siempre tuve como esas aptitudes y mi mamá me ponía a bailar en cuanta fiesta. Estudié modelaje como desde los 11 hasta los 13 y en modelaje nos daban clases como de expresión corporal. Empecé a ver como todas las series juveniles y hablé con mis papás y me apoyaron y entré a estudiar en una escuela de actuación en Cali. Yo soy caleña, dándole, estudiando, trabajando, he seguido y cada vez quiero crecer más como artista y como persona. ¿Cómo vinculaste la actuación a tu vida? Porque eras una niña, literalmente tenías tan solo 13 añitos, empiezas a participar ya en esta megaproducción que se hizo internacional, obviamente empiezas a tener muchísimo reconocimiento. ¿Cómo crees que te afectó eso en tu vida? ¿Crees que dejaste vivir alguna cosa, que de pronto los niños normales viven yendo al colegio todos los días, estudiando normal o realmente como que fue un plus para ti? Pues yo siento que el arte siempre es un plus, porque te abre puertas, porque tú haces amigos, conoces mucho más gente, pero obviamente requiere de tiempo, de disciplina, de dedicación, de estudio y pues obviamente yo no era la típica niña que salía a jugar a la calle ni que iba a todas las fiestas, o sea, sí tuve muy buenos amigos y todo eso, pero siempre vivía muy concentrada como en mi estudio y en mis cosas. Es un proceso totalmente diferente, no es lo mismo a que tú solo te dediques a estudiar, a salir a jugar con tus amigos, a que tengas que hacer 10 cosas a la vez, pero en eso está el crecimiento y la disciplina que tú vas forjando desde niño. Claro, además porque te volviste una profesional a los 13 años cuando la mayoría de la gente lo hace a los 23, 24, 25, ¿no? Pues comencé mi proceso, obviamente todavía sigo en el proceso de seguir estudiando y preparándome, porque en esta carrera uno siempre tiene que estar creciendo, estar evolucionando, estar reinventándose. ¿Y esto? ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido que afrontar como actriz y como artista hasta este momento de tu vida? Bueno, uno de los primeros personajes que fue más importante fue uno que hice en una serie que se llamaba La Niña, era sobre el conflicto armado en Colombia y yo hacía el personaje de una guerrillera. Y fue duro vivir la experiencia ya grabando, porque sentirse tú en el bosque, en pena selva, vuelto a nada, tratándote mal, con un arma todo el día, o sea, obviamente haciendo el pensamiento de que eso fuera real. Exacto, y teniendo en cuenta que realmente esas historias las viven día a día muchísimos niños en Colombia. Exacto, mi personaje estaba embarazada, la habían violado, entonces yo nada más al pensar que eso se vivió día a día en Colombia, era un conflicto emocional para mí fuerte hacer ese personaje. Bueno, ¿qué se viene para Viviana ahora? Bueno, se viene descubrir esta nueva ciudad, este nuevo país, aprender, seguir creciendo. En Colombia acabo de terminar una serie también que se llama María Magdalena, que se va a estrenar yo creo que pronto aquí en Tobias Teca. Y nada, contenta, estudiando, preparándome. Vivian, cambiamos de tema totalmente. ¿Cómo está el corazoncito? Porque empezó un nuevo romance grabando una producción muy reconocida en Colombia y bueno, de la pantalla pasó a la vida real este amor. Sí, nada, pues con Jero nos conocimos en Los Morales, ya llevamos como un año, un año larguito, un año y medio y nada, felices, aventurando al nuevo mundo, apoyándonos y nada, ha sido muy bonito. Fue lo más hermoso que me dejó esa producción, haberlo conocido, aparte de muchas otras cosas, pero él principalmente. Nada en la vida nos va a volver a separar a mi reina. Bueno, estás definitivamente acá en Nueva York con tu novio, con Jerónimo, vienen los dos de la mano. ¿Qué expectativas tienen? ¿Con qué creen que se van a encontrar acá en Nueva York? Porque todo el mundo dice, cuando uno se viene a Estados Unidos es como a cumplir el sueño americano, como difícil, como mucho trabajo. ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué les espera acá? Trabajo, como raro, estudiar muchísimo, prepararnos, terminar de aprender bien inglés. Sí, pero yo sí tengo la respuesta en que en estos días voy a ir caminando por ahí, va a llegar un director y me va a decir, ¡es tú! Así, como que elicia. Que voy a decir así, tal cual, ¿por qué no? Dicen que lo que uno atrae, eso le va a llegar y yo digo, bueno, ¿qué tal? O ajero, que nos pase alguno de los dos, ahí nos empujamos. Bueno, y ya como para irnos dos pidiendo, ¿qué consejo le puedes dar a todos los latinos que están acá en Estados Unidos y bueno, en cualquier lugar del mundo? Bueno, que no tengan miedos, que luchen, que vayan tras lo que quieren, tras sus sueños, que a veces los miedos no nos damos cuenta, pero pasan los años y por miedo a cualquier cosa no damos un paso más, teniendo talento, teniendo tantas oportunidades, disciplina, estudiar, porque nada llega gratis, todo el mundo me dice, ¿cómo hago para ser actor? Estudia, prepárate, porque nada en la vida viene de la nada y nada creer en Dios y prepararte para que cuando lleguen las oportunidades estés preparada para asumirlas y para cogerlas. Vivian, qué linda recomendación la que nos acabas de dar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Más Latinos y bueno, los mejores éxitos del mundo, a comerse Estados Unidos y Nueva York. Así es, muchas gracias por haber invitado y nada, les mando un beso y un abrazo gigante. Y nosotros seguimos conectados con mucho más aquí en Más Latinos.